Todavía no lo creo, en tus ojos hoy encuentro Tanto amor que tienes reservado para mí No fue cosa del destino, Dios te puso en mi camino Te juro que contigo me siento tan feliz Desnúdate, uniremos nuestros cuerpos con pasión Hoy te haré el amor Desnúdate, que no estremes en tu cuerpo cuando hoy te haga el amor Iremos de la mano en esta vida, creciendo paso a paso, sanando heridas A los que nos critiquen, Dios les bendiga Nuestro amor va creciendo día tras día Como quisiera detener el tiempo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Como quisiera detener el tiempo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Desnúdate, que no estremes en tu cuerpo cuando hoy te haga el amor Desnúdate, que no estremes en tu cuerpo cuando hoy te haga el amor Este momento te juro no vas a olvidar Este momento te juro no vas a olvidar De tu lado nunca me voy a separar Estar contigo siempre es lo que quiero No me cambio por cama, ni prendas, ni dinero Como quisiera detener el tiempo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Como quisiera detener el tiempo, cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Desnúdate, uniremos nuestros cuerpos con pasión Hoy te haré el amor Desnúdate, que no estremes en tu cuerpo cuando hoy te haga el amor Todavía no lo creo, en tus ojos hoy encuentro Tanto amor que tienes reservado para mí Reggae Records La casa oficial de Romantic Style La autoridad del género Cheche Food Próximo Gracias por ver el video